¡Vamos! Vuela conmigo, vamos, ven, ven, vuela conmigo, vamos, ven, ven, vuela conmigo. Hoy el programa Mori Vida TV os lleva a Madrid a hablar con la asociación Stop Estafadores. Nos encontramos con dos delegados, el presidente y el abogado que lleva los casos. ¿Cómo sucede? Te prestan un dinero, tú solicitas un dinero y lo único que te piden, pues es la única condición, un aval de vivienda, tu casa, para que te preste supuestamente la cantidad que pides. Luego te llevan en notaría y no es la cantidad que tú has pedido, te engañan por una, digamos que por una estrategia que utilizan ellos, una metodología, que al final, pues en menos de seis meses o un año pierdes la casa. Por eso desde Stop Estafadores realizamos unos protocolos de actuación, atendemos a las víctimas y ayudamos en todo lo que sea posible. Un caso real. Se presentó en la notaría como un abogado de Centro Financiero Micenas y, bueno, pues más o menos actúan igual todos. En la notaría te citan a primera hora, el notario llega cuatro horas más tarde, ya no da tiempo a leer las escrituras. Nosotros pedimos cuarenta, teníamos que devolver setenta, el notario pedimos las escrituras antes de firmar, no daba tiempo. Entonces, te lo ponen de tal manera, porque dicen, ¿cómo has podido firmar eso? Es que las escrituras es tu firma. Pues muy simple porque te ponen así la documentación, un papel encima de otro. ¿Cómo firmas aquí? Pues tú no ves lo que hay debajo. Y en la otra firmas por delante, pero no ponen. Y es tarde, necesitas el dinero y estás en la notaría. Y algo muy importante es que tú estás en un notario, es como si tú estás delante de un policía nacional o de un guardia civil. Yo nunca en mi vida voy a imaginar que un notario me pueda estafar o que un guardia civil o que un policía nacional me vaya a perjudicar o me vaya a hacer daño. Porque son personas que están para ayudar a los ciudadanos y que representan un poder, ¿no? Sí. Entonces, por eso también tú te confías más. A mí no me hizo sospechar porque yo no me fui a un capital privado, en teoría. Porque estaba viendo que los capitales privados, yo lo busqué en esto, en el teletexto. Entonces, yo veía que los capitales privados te daban un plazo de seis meses. O sea, si yo voy a pedir 40.000 euros por mi negocio, imposible que lo devuelvan seis meses. Eso lo puedo hacer si tengo para vender alguna propiedad. Si el banco no me da un crédito puente, que lo primero que hice fue ampliar una hipoteca en el banco y me la denegaron. Pues ya ahí me inspiró más confianza porque era una financiera, iba a mediar un banco que ellos eran los intermediarios y, no nos hizo sospechar, era pagar en 36 meses. Entonces, se bajó mi marido para informarse y todo correcto porque, bueno, pues hubo que llevar facturación, declaraciones de IVA, declaración de renta… Que te piden muchos papeles como cualquier cosa. Sí, 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 sí. O sea, en mi caso fue completamente como un banco y que con qué se iba a avalar. Bueno, pues mi marido dijo que con dos viviendas que teníamos. Y se avaló con las dos viviendas. Hay que recordar que hay familias que han perdido tres viviendas. Y, bueno, pues, nada, ya nos vamos para el banco y venía también el estafador. Entonces, todas ya, pues, las dos menos, casi las dos. Y, bien que ya estaba aquí, íbamos al banco a, bien que me hiciesen una transferencia o a recoger un talón conformado. Y se acerca el estafador a la ventanilla y el cajero, saca dos sobres porque fue otro matrimonio más también a la firma. O sea, estuvimos allí tomando y iban también al banco. Le da ellos un sobre y a nosotros, a mi marido y a mí nos daba otro. Y le digo que con ese dinero yo no me voy hasta el jefe desde María de Molina. Claro. Y me dice que sí. Digo, no, no. A mí me haces una transferencia. Que no, que no, que no se podía. Digo, sí, sí, sí se puede. Dice, pero tú trabajas con bancaja. Digo, pues, mira, no. Pero yo estoy harta de hacer transferencias. O sea, no me digas que no has de hacer transferencias. Mira, que son las dos y cinco y el cajero ya no se estaba echando. Siempre con prisa. ¿Y qué haces? Pues, después de que ya has firmado, yo no me puedo imaginar que no he firmado cuarenta. Pienso que he firmado cuarenta y que tengo que devolver setenta. Aparte de eso, se libraron treinta y seis pagarés de cuatrocientos catorce euros mensuales, que era para quitar de esos setenta. Pues, cuando recibimos las escrituras, ahí es donde nos dimos cuenta de que nos habían estafado. Porque ya empezando, que no aparecen los cuarenta por ningún lado. Ya es que se ha pedido setenta. Más luego, esos treinta y seis pagarés no eran para quitar deuda. Vamos, era de lo que había que devolver. Si no eran más intereses. Más luego, los intereses de demora, si no pagabas, deben ir al paciente. Y, bueno, pues, cuando ya, entonces, con las escrituras, al cabo de, yo me hice cariño, al cabo de un año, porque, que si la tenía el notario, que si estaban en la financiera, el caso es que allí nadie las tenía, hasta que nos hicimos con ellas. Nos pusimos en contacto para ver qué es lo que pasaba. Claro, porque dejaste las escrituras. Sí, sí, claro. Es que no nos las dieron, que no nos mandaría por correo. No, no. No te dan nada. Yo a mí las conseguí, ya diciendo que me daba lo mismo quien las tuviese, pero que me las mandasen ya, porque denunciaba a la notaría y a la financiera. Y así nos hicimos con ellas. Y ahí es donde vimos, bueno, pues que había una estafa. Vamos a ver qué es eso de estope estafadores. Bueno, estope estafadores, como podrá contar mejor Juan, el presidente, lo que hace es aglutinar a las víctimas de estafas cometidas con ocasión de préstamos, no bancarios, de préstamos de capital privado, que se suelen llamar. Básicamente, se trata de prestamistas que están ajenos a lo que son los bancos y las financieras reconocidas, personas físicas o a veces sociedades, que dan préstamos sin estar sometidas a esa regulación. Y desde hace unos años, ya largos años, en lugar de cobrar unos intereses elevados, que podrían serles declarados abusivos, entrar en una práctica bastante habitual, que es falsear el capital. O sea, poner un capital muy superior al que realmente están entregando. Eso, en alguna ocasión, con conocimiento del prestatario, pero en muchas ocasiones con un engaño, con un engaño claro. Y estas tramas, que proceden en muchas ocasiones del mundo de los subasteros, que es un mundo muy turbio, y que se han reconvertido, al final lo que buscan es quedarse con las viviendas de las víctimas a precio de saldo. Es adjudicarse esas casas con un desembolso real irrisorio. Esto es a grandes rasgos la estafa. ¿Quiénes son? Pero, ¿quiénes son? Yo muchas veces me he encontrado en el buzón o en e-mails consejos de préstamos de tanto dinero, préstamo hipotecario, y que no es un banco. ¿Os referís a esas ofertas de préstamos? Sí, concretamente son particulares, que bajo el nombre de financieras, entidades bancarias, intermediarios financieros, pues operan en un mundillo oscuro. O sea, que la gente que actualmente ha solicitado algún préstamo de forma privada, no a un banco, sino a un prestamista privado, es probable que esté en una situación así, y convendría que se asegurase lo antes posible de si es o no, porque imagino que cuanto antes se actúe mejor, ¿no? Y sobre todo que miren por internet, que miren toda la información que aparece de ese prestamista. Eso es muy importante, antes de firmar nada. Los créditos estafa. ¿Difíciles de acontecer o son habituales? ¿Abundan estos casos? Sí, desgraciadamente sí. Son unas redes delictivas muy poco conocidas. Llevan operando... La mayoría de ellas empezaron a funcionar hace como unos 10 años o así. Han ido aumentando su operativa. En la crisis económica, cuando se cerró el grifo del crédito bancario, hicieron su agosto absoluto, apoderándose de inmuebles por precios ridículos. Y yo creo, bueno, nosotros hemos ido viendo los nombres de las principales cabecillas de las tramas, hemos hecho búsquedas en registro de la propiedad, encontrándonos que algunos de estos tienen miles de anotaciones en el registro, ¿no? Yo creo que hay varios millares de familias afectadas. Los casos que se denuncian son la punta del iceberg, porque muchas veces la gente no denuncia por estas cosas, porque no es muy consciente de si esto es legal o no. No sabe tampoco que puede denunciarlo o simplemente estás tan deprimido, tan hecho polvo, que no tienes energía para ponerte a pelear. Hay una parte de esto, de miedo económico, es decir, a ver si me voy a gastar encima más dinero que no tengo. Hay una autoculpabilización, ¿no? No quiero aparecer como el engañado, ¿no? Que se dé, o sea, reconocer que me han engañado. Y, en fin, hay muchos factores que juegan en general en todas las estafas, pero en esta en particular, ¿no? Todo eso, los miedos, las necesidades, la falta de fuerzas. ¿Por qué Stop Estafadores? Hay miles de familias afectadas en España, pero es un tema muy poco conocido, al que por fin está empezando a prestarse alguna atención desde los medios. Y Stop Estafadores nació para eso, para pedir, reclamar atención sobre estas víctimas, reclamar atención sobre este problema, pedir justicia para las personas que han sufrido estas estafas y prevenir, evitar que haya familias que caigan en estos dramas. Y si estoy ante un presunto caso de estafa, ¿qué hago? Cuéntanos, Carlos, cuando alguien se encuentra con una situación como la que hemos escuchado, de este tipo de estafas, ¿qué posibilidades legales tiene o qué conviene que haga legalmente? Bueno, tiene que consultar a un abogado, sin duda. Yo creo que es conveniente, además, que se ponga en contacto con la asociación, Stop Estafadores, porque el abogado le va a dar una ayuda jurídica, le va a dar una ayuda legal, pero yo creo que en la asociación va a encontrar, además, un apoyo humano, un calor humano, el compartir su experiencia con otras personas, el saber que no es más tonto, que no le han engañado por tonto, y dejar de autoculpabilizarse, darse cuenta de que le puede pasar a cualquiera. Que son expertos, además, en el trabajo que hacen de estafas esta gente, ¿no? Sí, Stop Estafadores es experta en el trabajo de apoyo y los estafadores son expertos en engañar, ¿no? Y luego, desde el punto de vista legal, tienen dos vías de actuación. Tienen que actuar en vía civil, frente a lo que es el préstamo hipotecario fraudulento, porque lo normal es que haya bastantes cláusulas abusivas. O sea, que nos encontremos con unos intereses de demora ilegales, que nos encontremos con un valor para subasta de su casa absolutamente abusivo, por ridículo... En fin, algunas otras cuestiones que se pueden pelear. Y, además, simultáneamente, tienen que actuar en vía penal. O sea, hay que denunciar la estafa, hay que denunciar el posible delito que haya en esta operación. ¿Si pago y líquido el préstamo, soluciono el problema? O sea, que no puedes solucionar el problema pagando ni tan siquiera los 70.000 o los 15.000 o la cantidad. Porque yo, con tal de quitarme el problema, iba a pagar los 14.000 euros y no quería saber nada. Y me di cuenta que la letra de mi piso, antes de cumplir el plazo que yo tenía, el prestamista, el estafador, ya la había vendido a otra empresa. Entonces, si yo hubiese pagado la deuda, realmente no lo hubiese pagado, porque lo hubiera pagado no al portador de la letra. Y tenemos casos de gente que ha estado detrás del prestamista, de cualquiera de estos, porque hay un montón de prestamistas, pues has estado seis meses, un año detrás de él para pagarle. Y cuando te vienes a dar cuenta, le debes dinero a una persona que no conoces. Hasta que dio la cara el estafador nuestro, tardamos un año. Porque se le llamó, porque yo dios en el banco de que no se pagasen esos pagares, puesto que no era para nada de lo que nos habían dicho. Y llamé para hablar con él, llamó a mi marido. Al año y pico, yo le decía a mi marido, bueno, les debe de sobrar el dinero, y es que nos lo perdonan. Y le dije, sí, claro, ya te lo tomas un poco así. Y al año y pico ya dan señales de vida. Señales de vida ya amenazando. Y a mí me subastaron y dos viviendas. Por 40.000 euros, dos viviendas valoradas, por 41.000 o 41.000 euros. Y en subasta que lo venden a precios ridículos. No fuimos ni a la subasta, yo no pude ir a la subasta. ¿Qué interés hay detrás? Cuando vas a notaría y firmas, pues has firmado una cantidad, recibes una cantidad que no es la que has firmado. Porque ellos te dan bajo una promesa de que en 15 días o 20 días te van a formalizar ese préstamo hipotecario. Que no hay ningún préstamo hipotecario. Lo que has firmado ahí en notaría y el poco dinero que te han dado, ahí consiste todo. No llegan esos 15 días, no llegan el resto del préstamo, ni llega nada. Solamente te llegará una ejecución hipotecaria y perderás tu casa. Ellos no quieren realmente cobrar. Ellos lo que quieren es quedarse con las viviendas. ¿Cómo obtener apoyo legal? Lo que pasa es que la gente se encuentra en una situación de, jo, me han timado, están emocionalmente muy mal y ahora tienen menos economía todavía y se sienten, ¿cómo voy a recurrir a un abogado si no tengo economía? ¿Cómo voy a denunciar? Bueno, en ese sentido, la asociación siempre tiene una serie de abogados que colaboramos con ella, no hay una exclusividad, hay varios abogados de distintas provincias, y a todos lo que nos piden es un compromiso común de ser comprensivos con esa situación, es decir, de permitir un pago fraccionado, en fin, intentar ser un poco, ponernos en la situación de estas personas que además se han quedado muy dañadas económicamente. Pero en último extremo tienen también otras alternativas, ¿no? Los abogados de turno de oficio hacen un formidable trabajo, son compañeros que trabajan para personas que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita porque sus ingresos no les permitan pagar un abogado. Y esa es otra vía de actuación posible. Pero la gente piensa que abogados de oficio en un caso fuerte no te puede ayudar mucho. ¿Eso es cierto o no? Tú como abogado y que sabes y que conoces, porque la imagen que tiene la gente viene de las películas, y las películas dan la imagen de, o en otro país, o la imagen que ellos quieren dar. No, no. Yo, vamos a ver, creo que los abogados de oficio son exactamente igual que los abogados de pago en cuanto a su calidad profesional. Nos encontramos a veces con que determinados abogados de oficio o de pago quizá no han hecho a veces lo que tendrían que hacer, muchas veces por la complejidad de estos problemas, la especificidad de estos problemas y lo poco conocidas que son estas mecánicas, ¿no? Pero, insisto, pasa por igual en uno u otro caso. Y hay excelentes profesionales entre los abogados de libre elección y entre los compañeros que están en turno de oficio. De hecho, muchos de los grandes pronunciamientos que hay en materia de desahucios en préstamos bancarios, como sabemos, y en préstamos no bancarios también, han sido conseguidos por abogados de oficio, ¿no? Recientemente hay una fantástica sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que archivó definitivamente una ejecución hipotecaria contra una víctima y la ha conseguido un abogado de oficio. Es una de las mejores sentencias que se han obtenido en esta materia. Yo rompo ahí una lanza por los compañeros de turno de oficio. La unión hace la fuerza. Es muy importante, yo creo, Juan, de la gente que nos pueda estar viendo y que ya se haya metido en un problema así, yo personalmente le diría que no tengan vergüenza, que no se sientan culpables, que no tengan miedo, que pidan ayuda, que entren en Google, en Stop Estafadores, que ahí van a encontrar muchísima gente en toda España que cuentan los mismos casos, que le han sucedido lo mismo y eso es una cosa que no se puede planear porque gente que vive en Asturias, en Cádiz, en Oviedo, en toda España y que te cuentan las mismas cosas con los mismos detalles, que no tengan miedo, que pidan ayuda porque la unión hace la fuerza. Y que hay posibilidades de sostener y recuperar cosas. Sí, hay posibilidades y que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Y que sientas un precedente y que se acabe ya. Y que tengan cuidado a la hora de ir a firmar un préstamo con un capital privado. Incluso gente que todavía no ha pedido préstamos puede pediros consejos a vosotros, se ponen en contacto con vosotros y vosotros les aconsejáis. Nosotros el servicio es gratuito y no hace falta ser socio ni nada. Y entre vosotros también os apoyáis, hace falta, o sea, imagínate yo, alguien, soy una familia, he recurrido, tengo un abogado que es de mi primo o de alguien de confianza o conozco porque me he criado con él en el mismo barrio y quiero que me atienda el caso ese abogado porque es con quien me siento emocionalmente segura. Pero ese abogado pues no sabe a lo mejor mucho de la materia específica. Puede recurrir a Stop Estafadores o contactar con abogados de Stop Estafadores si le podéis asesorar algo o no hay nada. Sin duda. Sí, esa es una de las características que hoy precisamente lo hablábamos en la asociación. Yo les decía que es importante eso, que cada abogado que colabore con la asociación tenga claro que respetando siempre el secreto profesional y el asunto concreto de su cliente tiene que compartir con los demás un poco esa experiencia porque aquí es importante los avances que hayan, nos ayudamos unos a otros. Es fundamental estar coordinados. Desde Stop Estafadores cuando un abogado sea o no colaborador de la asociación se pone en contacto con Stop Estafadores para pedir información se le facilita toda la información que tenemos sobre estas tramas, sobre su operativa, sobre precedentes judiciales que pueda haber, etcétera, etcétera. Eso está a disposición de cualquier compañero que quiera pedirlo a la asociación. Y yo particularmente la verdad es que desde mi despacho muchas veces he hecho esta labor de colaborar con compañeros de turno de oficio y demás que me han pedido alguna información que por experiencia o por la trayectoria que llevamos ya de pelear contra estas redes delictivas pues tenemos y la verdad es que lo hacemos encantados. Les pedimos esa reciprocidad o sea que luego su experiencia si tiene una resolución favorable, etcétera, la compartan con el resto de afectados porque es importante. Y cuanto menos denuncias haya más difícil. Cuanta más gente denuncie su caso más fácil es, me imagino. Sí, sí. la coincidencia de testimonios aquí es fundamental. Nos encontramos con que claro, cuando una persona dice mire, yo he firmado ante notario que recibía 50 pero en realidad me dieron 25 pues es como poco verosímil así, contado así. Cuando tú te encuentras con que esta mismo te lo cuentan con muchos detalles coincidentes de la operativa, de cómo fue el proceso previo, de cómo fue el engaño, de en qué notaría se produjo, de quiénes eran los que engañaban, cuando te lo cuentan personas que uno es de la Coruña y lo denunció hace dos años pero otro te ha contado lo mismo sin conocerse entre sí en Cádiz dos años después y así hasta centenares y centenares de testimonios pues te das cuenta de que es evidente que no puede haber una concertación, que eso obedece a una realidad y yo creo que está reclamando una investigación en serio por parte de Fiscalía, por parte de Judicatura pero además agrupada. Y aquí otro testimonio. Tenemos muchas historias porque tenemos muchísimas familias afectadas pero mira concretamente está con nosotros la que está recién nombrada ahora mismo Gracia Monge que es delegada ahora mismo en Andalucía pues que hace nada cuestión de semanas pues sufrió un intento de suicidio así que ella misma te lo puede te lo puede contar. Hace seis meses me vi en la necesidad de necesitaba necesitaba seis mil euros para pagar pues la comunidad y la contribución de mi casa me dirigí a mi banco donde tengo una nómina y el banco pues no me lo no me lo facilitaba entonces a través de internet encontré que se me ofre una financiera que me ofrecía la posibilidad de darme los seis mil euros después de estar durante un mes en contacto con ellos por teléfono me llaman y me dicen que en tres días tengo que venir a Madrid yo vivo en Chipiona en la provincia de Cádiz me dicen que en tres días tengo que venir a Madrid y me citan en una notaría a las nueve de la mañana para firmar el préstamo ese de seis mil euros yo llego a Madrid me encuentro sola a las nueve de la mañana me tienen esperando hasta la una de la tarde y aparece una señorita que yo hasta entonces pues no había tenido conocimiento de ella ni había tratado nunca con ella y me firma en una cafetería que hay enfrente de la notaría un contrato privado entre las dos partes donde me explica que yo voy a recibir una cantidad de quince mil setecientos cincuenta euros yo me voy a quedar con seis mil euros y ella se va a quedar con ocho mil euros porque esos ocho mil euros es para gastos firmamos toda la documentación me lo explica y me lo detalla muy bien y yo ante la necesidad y en ese momento pues creí en su palabra y y lo 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 vi algo normal subimos a notaría en notaría a mí no se me no se me leyó todo era muy rápido porque era última hora todo era muy rápido llegó el señor que me prestó el dinero que me lo dio en un cheque los catorce mil setecientos cincuenta euros y la notaria no me leyó nada nos pasaron yo entregué las escrituras de mi casa se las llevaron al ratito me las trajeron y nos dijeron ya nos podemos ir nos fuimos al banco y en el banco cuando yo saqué los catorce mil setecientos cincuenta euros nos fuimos a un lado y esta señorita me dijo que como bien habíamos llegado al acuerdo yo le tenía que entregar ocho mil euros y yo me quedaba con seis mil euros que yo tenía seis meses de carencia y que a los seis meses ellos levantarían la hipoteca de mi casa y yo pasaría a pagar en una cuenta de un banco ciento sesenta y ocho euros en un plazo de ocho años pasaron esos cinco meses y en un programa de televisión vi el nombre de este señor que que era un estafador o presunto estafador y y entonces me di cuenta que era este señor el que aparecía en mi documentación y era el que a mí me había prestado el dinero yo me puse en contacto con esta señorita se lo expliqué y me dijo que bueno que que la persona que iba a hacer el levantamiento no lo iba a poder hacer no me dio explicaciones y me dijo que tenía que ir en dos días a Málaga para volver a firmar otro otro otra hipoteca quitar una carga que tenía mi casa para dejar mi casa libre de cargas y yo pasaría a contraer con ellos una deuda en vez de catorce mil setecientos cincuenta euros sumarle también diecisiete mil euros que tenía que tenía mi casa que yo pago con la Caixa doscientos euros mensuales evidentemente después de lo que me hicieron que se me vino el cielo encima porque vi claramente que me habían engañado pues no acepté a eso entonces ahí es cuando empezaron los problemas porque el trato y el al que llegamos de que yo pagaba las mensualidades que había seis meses de carencia y que yo tenía que pagar las mensualidades de ciento sesenta y ocho euros en ocho años pues eso no iba a ser así yo tenía que pagar ya estábamos en el sexto mes y yo tenía que pagarle catorce mil setecientos cincuenta euros y si no pues se quedaban con mi casa cuando yo solamente había recibido seis mil euros esa es la estafa que te hace el error de la crítica y el juicio a través de internet encontré a estos estafadores yo a mí yo la verdad que lo pasé muy mal porque te ves tan impotente que tú primero te sientes muy culpable te sientes muy culpable porque a quien se lo cuentan lo primero que te dicen es bueno pero es que tú que eres tonta como te han podido engañar simplemente uno necesita dinero y se acoge a lo que puede cuando necesitas dinero y una vez ya que encontré en internet a estos estafadores y me puse en contacto con su director con Juan pues ya ahí encontré el apoyo tanto psicológico como profesional y me dirigieron los pasos que tenía que dar y lo que tenía que hacer para poder solucionar el problema ¿y el entorno social o familiar cómo suele reaccionar ante estos casos? ¿crea más presión o por la crítica o el juicio o no? pues hay de todo pero en general no siempre bien no reaccionan siempre bien hay esa culpabilización a la víctima de cómo has podido poner la casa en juego de cómo se te ha ocurrido tal cómo te has dejado engañar nadie quiere que le engañen nadie quiere poner nada en juego esas cosas y nos encontramos muchas veces pues eso hijos que le reprochan a los padres la situación o padres a los hijos en ocasiones por desgracia rupturas de parejas a veces hay esa en una situación de angustia de dificultad económica de crisis a veces hay estas ¿no? acaba repercutiendo a veces en rupturas familiares los daños colaterales de este tipo de estafa son durísimos ¿y esos daños colaterales se pueden reclamar también en los juicios cuando se denuncia al estafador? sí en vía penal realmente estos daños morales y tal se reclaman otra cuestión es que la vía penal es complicada o sea que demostrar estos delitos es difícil y demostrar los daños a veces también ¿y si esa estafa sucedió hace años todavía puede actuar? a lo mejor ahora alguien está viendo este programa y dice y va esto es lo que a mí me ocurrió o leo que ocurrió a mi amigo tal hace cinco años ¿todavía tiene posibilidades de denunciarlo o ya no porque ha pasado mucho tiempo? tiene posibilidad de denunciarlo siempre que no esté prescrito puede denunciarlo en general aquí estamos ante una a mi juicio ante una estafa cualificada porque recae sobre un bien de primera necesidad que es la vivienda con lo cual el plazo de prescripción es más amplio y en todo caso diez años en general de todas maneras hay que ver en cada caso desde cuando se computa desde el momento en que realmente se ha producido el delito y yo creo que es bueno que en cualquier caso se consulte o sea se pregunte si puedo hacer algo o no y que sea el profesional el que asesore a la víctima sobre si tiene aún posibilidades o no hay esperanza ¿qué posibilidades tenemos? dos preguntas más en una ¿qué es lo peor que puede salir de estos juicios o sea lo que menos se puede conseguir cuando se denuncia y qué es lo mejor en caso de lo más positivo que se pueda conseguir? pues hay lo normal es que haya un término medio es decir lo normal es que se consigan triunfos parciales y demás pero lo peor peor sería que el juez no vea delito en la denuncia penal y la archive la sobresea y que en vía hipotecaria en vía de ejecución contra tu casa acaben desahuciándote ¿no? eso es lo peor peor la peor situación hasta ahora tengo que decir que en general cuando la gente llega a estos estafadores o cuando llega a abogados que conocen la materia y llegan a tiempo o sea si no ya no es algo irreversible en general el porcentaje de asuntos en los que al menos mantenemos la esperanza y en los que paralizamos ese desenlace es muy elevado y lo mejor que puede pasar es que se archive la ejecución hipotecaria porque el juez considere que hay cláusulas abusivas que impiden proseguir con esa ejecución hipotecaria que eso pasa en algunos casos pasa por ejemplo cuando el valor de subasta es ridículo y entonces cuando no hay un valor de subasta válido se tiene que archivar la ejecución hipotecaria y algunos jueces lo han hecho o incluso algún juez ha considerado que no quedaba acreditada la entrega del dinero y ha considerado que por tanto era un crédito usurario donde se había fingido un capital que no existía y lo ha archivado también bueno pues que en vía civil te archive la ejecución hipotecaria y cancelen la hipoteca sobre tu casa pues es lo mejor que puede pasar y en vía penal todavía no ha habido en estas últimas tramas que conocemos de estos últimos tiempos todavía no ha habido sentencias de condena porque las instrucciones judiciales son muy lentas en España pero sí que se han abierto ya al menos un par de procesos penales contra presuntos estafadores y bueno pues lo mejor que podría pasar y yo espero que así sea es que algún día esta gente sea condenada y sobre todo porque se haga justicia con sus víctimas sin duda pero también para que dejen de actuar con impunidad porque lo peor es que mientras tú estás denunciando esto y trabajando ellos siguen estafando siguen actuando y si queremos pedir un préstamo ¿cómo hacer para evitar estafas? como abogado ¿cuál es tu consejo para alguien que quiere pedir un préstamo? que es una mala situación económica y quiere pedir un préstamo bueno si si puede acudir a un préstamo bancario desde luego mejor ¿no? puede encontrarse muchas veces cláusulas abusivas pues de cláusula suelo bueno lo que todos conocemos que pasa con los bancos pero al menos no tendrá estas estafas tan descaradas si no yo creo que hay algunas financieras más o menos serias y en fin se puede uno informar y luego otra alternativa puede ser a veces recurrir al apoyo de personas del entorno a veces es mejor pedir dinero a la familia o en fin que acudir a este tipo de préstamos de capital privado tan usurarios tan abusivos donde además es que hay toda una fauna desde los que acaban firmando transferencias sobre el vehículo para quedarse luego hasta los que te cobran un 400% de intereses pasando por estas redes criminales organizadas que buscan quedarse con las casas de la gente por un precio ridículo ¿no? ¿qué consejos aparte de elegir bien el prestamista? pues en la página web de Stop Estafadores hay un apartado que se llama así consejos son muchos pero yo recomendaría que alguien que va a pedir un préstamo se los leyera bien porque están hechos desde la experiencia de muchas víctimas y desde el asesoramiento jurídico nuestro las dos cosas están recogidas ahí y contamos qué cosas hay que hacer qué cautelas hay que adoptar pero también les hablamos de algunas señales de alerta de cuáles son algunas formas de actuar muy típicas de estas tramas y que por tanto le tienen que poner sobre aviso de que no están de algo regular ¿no? yo creo que siguiendo esos consejos es complicado que te estacen y luego si se puede yo ya sé que económicamente a veces no se puede pero si se puede yo creo que es bueno asesorarse antes ¿no? es decir yo creo que es bueno contar con un abogado con un profesional independiente que por un precio pequeño cerrado de una consulta por lo menos te eche un vistazo a lo que vas a firmar o a la operación que vas a contraer y con quién y te puede asesorar a veces por ahorrarte a lo mejor eso lo que es una pequeña cantidad de consulta te metes en un pozo económico que te arruina la vida ¿no? Solidaridad igual amor yo creo que por eso es importante la labor que hace la asociación a mí me parece fundamental porque es verdad que ha conseguido ese apoyo mutuo que ha hecho que mucha gente salga del pozo decía una psicóloga que colabora a veces con la asociación que de las malas situaciones económicas se puede acabar saliendo ¿no? pero de los pozos vitales es más complicado y que es más importante salir del pozo vital por eso yo creo que más allá de la ayuda que podamos dar los abogados que es importante sin duda la ayuda que prestan que se prestan los asociados entre sí a mí me parece admirable ¿no? que además saquen fuerzas en esa situación para no solo con su propio problema ya tendrían bastante ¿no? pero además que saquen fuerzas para ayudar al de al lado me parece verdaderamente plausible ¿no? Muchas gracias Carlos a vosotros ¿se da ayuda a todo el mundo? a todo el que lo necesite hace un año tuvimos la gran suerte ya hablo por mí porque es hace un año de conocer a Juan Puche presidente de la asociación y a Carlos Balán que vamos es para quitarse el sombrero cómo están trabajando emocionas es es el motor de la asociación pues muchas gracias desde el programa Amor y Vida TV gracias a todos mi agradecimiento a STV Rioja y a Ciencia y Espiritualidad por emitir el programa Amor y Vida TV y si os ha gustado este vídeo pinchad al me gusta compartirlo y suscribiros porque con cierta frecuencia subo vídeos como este fluir sentir volar divagar en el umbral arrojar toda la piel atravesar en la cara soy una abeja que endulza el pastel el universo es mi colmena que no mi pena aunque yo a veces me niegue ante él todo llegará todo sanará todo llegará todo sanará todo llegará todo llegará todo llegará todo sanará todo llegará todo sanará todo llegará todo sanará todo llegará Todo sanará, todo llegará, todo sanará, mostrar, demostrar, fluir, sentir, volar, arrojar toda la piel. Ser, 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 ser.